En la antesala de la crisis financiera del año 2008, en las oficinas de Xion Capital, Michael Berry estaba cocinando una de las movidas especulativas más redituables de la historia de los hedge funds. Este ávido especulador se había dado cuenta, antes que nadie más, que la torre de los créditos hipotecarios Subprime se caería pronto y apostó con todo contra este mercado. Quédate con nosotros porque a continuación te contaremos cuál es la verdadera historia del hombre que anticipó la crisis del 2008 y que con su jugada especulativa ganó, para él y para sus clientes, casi un 500%. Así que comenzamos. En la antesala de la crisis financiera del año 2008, en las oficinas de Xion Capital, Michael Berry estaba cocinando una de las movidas especulativas más redituables de la historia de los hedge funds. Este ávido especulador se dio cuenta de que las hipotecas Subprime eran un edificio a punto de derrumbarse y apostó fuertemente contra ese mercado. Acompáñame a ver este video. Te contaré la historia del hombre que anticipó la crisis financiera y que con su jugada maestra se embolsó para él y para sus inversionistas un nada despreciable 489% de ganancias netas. Pero primero, ¿quién es Michael Berry? Mike nació el 19 de junio del año 1971, en San José, California, en los Estados Unidos. Estudió medicina en la Escuela Universitaria de Vanderbilt, en Nashville, Tennessee, pero pronto se dio cuenta de que su verdadera pasión eran los mercados financieros. Esto a raíz de su primera experiencia con un análisis de bolsa que su padre le compartiría, no sin antes hacer hincapié en que el mercado bursátil era muy arriesgado y que nunca debería invertir su dinero allí. Michael Berry utilizaba sus horas muertas como médico de urgencias para aumentar su productividad. Interactuaba en foros de inversión en donde ya se había forjado una reputación por su análisis acertado de los mercados financieros. La gente lo seguía y estaban ganando dinero con sus consejos de inversión, aspecto que llamó la atención de algunos grandes fondos de inversión. En el año 2000 decide crear su propio fondo de inversión llamado Sion Capital, juntando 40 mil dólares de activos propios, 20 mil dólares de su madre y 30 mil dólares entre sus tres hermanos. En aquel momento Mike debía 145 mil dólares en préstamos universitarios. Excelentes fueron los inicios de Sion Capital, ya que Gotan Capital, un fondo de inversión fundado por Joel Grimbald, le ofreció comprar el 25% del fondo por un millón de dólares. Al mismo tiempo, Jack Byrne y su fondo White Mountain también terminarían haciendo una oferta de participación por otros 600 mil dólares. Para el año 2001, su primer año de operaciones especulativas, Michael Barry y su fondo ingresarían un 55% de rendimiento. Para el año 2002, la ganancia del fondo fue del 16%, en 2003 el fondo se adjudicaría un 50% de ganancias. Y para el año 2004, Sion Capital gestionaba nada más y nada menos que 600 millones de dólares. Recordemos que durante 2001 y 2002, los mercados financieros en general no hicieron más que perder dinero, pero Mike no hacía sino ganar dinero. Michael se denominaba a sí mismo como un buscador incesante de valor. Su estrategia no distaba mucho de la filosofía de Warren Buffett. Busca activos mal valorados e invierte en ellos. Finalmente despegarán. Sin embargo, asegura no haber intentado nunca ser como Buffett, ya que entendía que lograr el éxito dependería de encontrar su propio camino, es decir, de realizar su propio análisis. Con 32 años, mostró interés por el mercado de bonos y se dedicó a devorar toda la información inherente a este mercado, especialmente el de los bonos sobre hipotecas subprime. Su obsesión por la búsqueda de información lo llevó a leer centenares de tediosos prospectos de hipotecas inmobiliarias. Había llegado al punto de leer detenidamente hasta la letra pequeña de las cláusulas. Esta búsqueda incesante de información le permitió darse cuenta del peligroso entramado financiero que se había tejido alrededor del mercado de hipotecas subprime. Su comprensión de este mercado lo llevó a compararlo con la estructura de un edificio, en el cual los créditos de alta calidad se encontraban en la parte superior del edificio. Estos créditos tenían buenas calificaciones y tasas de interés más bajas. En la parte inferior del mismo edificio se encontraban los créditos con peores calificaciones. Michael se había dado cuenta que muchos bancos habían estado otorgando créditos sin cumplir un mínimo de requisitos, al punto de que muchos de estos créditos se habían desembolsado sin siquiera haber comprobado el nivel de ingresos del solicitante. No había garantías, no había absolutamente nada, excepto el altísimo riesgo de impago. Además había otro aspecto fundamental que recrudecería un probable default y fue el hecho de que los créditos hipotecarios de alto riesgo se concedían en su mayoría a tasa fija por un periodo de dos años, en promedio a una tasa fija del 6%, esto para el año 2005, y que para el año 2007 pasarían a ser a tasa variable a un promedio del 11%. Eso suponía una deuda más cara y un riesgo de impago mayor ya que teníamos créditos mal concedidos que a partir del año 2007 serían matemáticamente impagables por millones de hogares. Mike acababa de darse cuenta, probablemente antes que nadie, que este entramado financiero estallaría sí o sí, y ya tenía la fecha, un horizonte de dos años hasta llegar a 2007, y que a partir de ese momento debería enfilar sus baterías para ir tomando posición. Para el año 2005 los datos fundamentales eran suficientes para que Michael Barry se convenciera de que debía ponerse corto contra el mercado hipotecario, vaticinaba que en dos años se derrumbaría el edificio crediticio por la mala calidad de la deuda y un récord de impagos al pasar la mayoría de los créditos subprime de tasa fija a tasa variable. Esto era muy relevante ya que para 2005 la Fed había comenzado a subir los tipos de interés de la economía. Muchos créditos hipotecarios se adjudicaron a familias que no contaban con recursos suficientes para hacer frente a la deuda, pero esto al parecer tenía sin cuidado a los bancos, que seguían desenfrenadamente desembolsando créditos hipotecarios que luego venderían a grandes de Wall Street como Goldman Sachs, Morgan Stanley y otros. Estos gigantes financieros empaquetarían estos créditos hipotecarios de alto riesgo en bonos y posteriormente venderían estos bonos a otros bancos y de allí al dinero tonto como Michael Barry supondría después. Para apostar contra el mercado, Michael Barry debía tomar una posición short o bajista, sin embargo se encontró con un obstáculo, no podía ponerse corto en el mercado de bonos sobre hipotecas, simplemente no existía la posibilidad, no existían los instrumentos financieros para hacerlo, o te ponías largo, es decir, comprabas o sencillamente no hacías nada, pero no podías ponerte en corto. Michael barajó varias alternativas, como ponerse corto en acciones de constructoras inmobiliarias, pero eso supondría una jugada costosa y más arriesgada. En un momento de eureka, mientras leía un libro sobre derivados crediticios, se le ocurrió la idea de estructurar los CDS o Credit Default Swaps, o seguros de incumplimiento crediticio, que básicamente son pólizas de seguro que cubren al tenedor de un bono del riesgo de impago. Por ejemplo, un inversionista que ha comprado un bono de deuda por valor de 100 millones de dólares, con vencimiento en 10 años a la empresa X. Este comprador puede acceder a un CDS, con el pago de una prima anual para cubrirse de la hipotética situación, en la que el emisor de la deuda incurra en impago. En este caso, el tenedor del bono de 100 millones de dólares a 10 años deberá pagar una prima, estamos hablando de una póliza de seguro, por ejemplo, de 200 mil dólares anuales durante los siguientes 10 años de vida del bono. Su pérdida máxima de no ejecutarse la póliza será de 2 millones de dólares, que corresponderá al abono de las primas anuales. Pero por otro lado, si el emisor del bono incurriera en impago, su capital estaría cubierto por valor de 100 millones de dólares, que ahora sería la pérdida de quien le vendió el seguro. El problema es que estos productos financieros no existían en ese momento, razón que llevó a Michael Barry a proponer su estructuración a las grandes firmas de inversión de Wall Street, que él creía no estaban tan expuestas en el mercado hipotecario de alto riesgo, y que por ende no supondrían un riesgo de quiebra al momento de llegar la crisis inmobiliaria. Él se quería cubrir de que le pagaran su seguro en caso de que ocurriera la crisis. Después de mucha insistencia, muchos no entendieron lo que quería proponer, solamente Deutsche Bank y Goldman Sachs mostraron interés en el potencial del nuevo mercado de CDS, y decidieron estructurar el producto financiero, para luego vendérselo a Michael, quien activamente empezó a asegurar a bajo costo aquellas deudas de alto riesgo, que él consideraba con mayor probabilidad de impago, y a los bancos esto no pareció importarles. Recordemos que en ese momento los mercados inmobiliarios seguían en auge, y para los bancos en general, las casas, las oficinas y los centros comerciales, seguían siendo un respaldo muy seguro para el negocio de los bonos hipotecarios, y por esto no vieron lo que Mike ya había visto, y decidieron venderle el producto. Michael Barry diría lo siguiente, es como comprar un seguro contra inundaciones, en la casa que está en el valle, al mismo precio del seguro que para la casa que está en la montaña. Los grandes bancos le vendieron los CDS a muy bajo costo, sin distinguir entre el riesgo crediticio de cada segmento de hipotecas, porque básicamente nadie había hecho este análisis, y de cara a Mike, solo habían valorado lo que ganarían por las primas, que él les pagaría, al asegurar algo que era muy improbable de ocurrir. Michael no se preguntaba mucho por qué estos bancos, supuestamente tan astutos, insistieron en venderle a partir de ese momento, plácidamente seguros contra productos de altísimo riesgo, más bien le preocupaba que alguien más pillara su jugada, y la oportunidad se esfumara. Esto era un riesgo real de perder la oportunidad, ya que si muchos otros identificaban este inminente default, y solicitaban en masa este producto, en algún momento nadie querría vender CDS, porque entenderían que podrían quebrar, y por el contrario todo el mundo querría comprar CDS. Para mediados del año 2005, Mike acumulaba posiciones en corto por más de 750 millones de dólares, sobre el mercado de hipotecas subprime. En ese momento estaba seguro de que era el único fondo de inversión, con este tipo de estrategia en el planeta. Los bancos se morían por venderle los CDS, y además creían que él era un tonto por hacer algo así. En octubre del año 2005, en su reporte trimestral, Sion Capital le hizo saber a sus inversionistas que eran protagonistas, en una posición de alrededor de 1.300 millones de dólares, en el mercado crediticio de alto riesgo. Conocedor de la controversia que iba a generar, Mike escribió lo siguiente, A veces los mercados se equivocan a lo grande. Los mercados se equivocaron cuando le dieron el dinero a American Online para comprar Time Warner, se equivocaron cuando apostaron contra George Soros y la Libre Esterlina, y en este momento se están equivocando, al continuar flotando como si la burbuja de crédito más importante que yo haya visto, nunca haya existido. Muchos de los inversionistas de Sion Capital pegaron el grito en el cielo por la apuesta de Michael, algunos incluso retiraron su capital pensando que el análisis de Mike era errado, y otros fueron convencidos de quedarse. Para Michael solo restaba esperar el derrumbe del mercado y aguantar su posición, confiaba en su análisis, pero le preocupaba cuánto tiempo sería capaz de mantener su posición, pues cada año que pasaba suponía una pérdida por el costo de las primas que tenía que pagar. Contrario a lo que pensaban muchos de sus inversionistas, la contrapartida de Michael Barry empezó a interesarse en sus movidas. Un operador de alto riesgo de Goldman Sachs lo había contactado para preguntarle por qué estaba tan interesado en los componentes de mayor riesgo crediticio. Varios clientes de Goldman Sachs habían estado mostrando interés en lo que estaba haciendo Barry. Ellos también querían participar, pero no sabían cómo, esperaban que Goldman Sachs les ayudara a replicar la movida. En noviembre del año 2005, Michael recibe un correo del gestor de alto riesgo del Deutsche Bank, llamado Greg Littmann. Deutsche Bank había roto relaciones con Sion Capital, al considerar que la firma se había posicionado agresivamente en el mercado. La propuesta de Littmann era comprar por 60 millones de dólares, seis CDS que anteriormente le habían vendido a Barry. Para él, 60 millones era una parte minoritaria de su posición, entonces decidió venderla y de paso obtener una ganancia. Pero ahí no terminaba la oferta. El Deutsche Bank quería comprarle los 1.300 millones de dólares de su posición. Michael Barry simplemente agradeció la oferta, para luego darse cuenta de que ahora los grandes chicos de Wall Street estaban desesperadamente intentando comprar CDS, porque pensaban que los créditos hipotecarios iban a ponerse mal y efectivamente estaban poniéndose mal. En noviembre del año 2005, el Wall Street Journal redactaría un artículo donde exponía el alto número de retrasos en los pagos de las hipotecas. La bombilla se prendió. Michael pensaba que todo se estaba empezando a configurar y el cambio en los mercados era inminente. La bola de nieve empezaría a rodar, las agencias de riesgo serían más rigurosas y los bancos que antes. Animosamente vendían seguros de impago a bajos precios, ya no lo harían a esos precios, o simplemente ya no los venderían, ya que sería como vender seguros de incendios en medio del incendio. Dos años después, durante el 2007, el primer viento de crisis vino por declaraciones del banco más grande de Europa, el HSBC. Este banco tenía las posiciones más agresivas en el mercado inmobiliario de los Estados Unidos. En febrero de 2007, el banco anunció pérdidas masivas en su cartera de deuda hipotecaria. Los desalojos se habían disparado y no se podía cuantificar cuántos propietarios no serían capaces de pagar su deuda. Las tasas de interés subieron, se presentaron récords de impago en las tarjetas de crédito de los estadounidenses. El caos había comenzado. El mercado se vino para abajo, los precios de las viviendas se desplomaron. En aquel momento, para los deudores era más beneficioso entregar sus casas al banco que salir a venderlas. La burbuja finalmente explotó. Michael Barry había apostado fuerte poniéndose corto, vaticinando un impago masivo en dos años y acertó. Su fondo de inversión obtuvo un 489% de ganancias, generando un beneficio para él de 100 millones de dólares y de más de 700 millones de dólares para sus inversionistas. Después de todo, el dinero estaba servido para aquel que estaba preparado para recibirlo. De la historia de hoy, podemos sacar una conclusión muy valiosa. El capital genera valor únicamente cuando es administrado por un gestor racional en medio de mercados irracionales. Ya lo decía John Maynard Keynes, los mercados pueden ser irracionales durante más tiempo del que uno puede permanecer solvente. La pregunta es, ¿estamos alimentando la burbuja o estamos siendo racionales? Más allá de los espectaculares resultados que Mike Barry logró para él y para su fondo de inversión, para mí lo más importante es todo lo que se movió tras bambalinas. Y existen dos variables que son bastante interesantes de analizar, porque lo afectaron a él antes de ganar el dinero, pero también nos afectan a todos los inversionistas y traders cuando tomamos decisiones en los mercados. Estas dos variables claves son las siguientes. La primera de ellas es el probable excesivo apalancamiento. En el caso de Mike, él lo que estaba era estructurando una posición corta frente al mercado de hipotecas subprime. Esta posición corta la ejecutó a través de un derivado financiero denominado CDS. El problema es que los CDS son como cualquier póliza de seguro. Tenemos que pagar la prima por ese seguro. El problema que pudo haber tenido Mike es que si la crisis económica, es que si la debacle de las hipotecas subprime, se hubiese demorado mucho más de lo que él había previsto. Él igual tendría que pagar estas primas por el seguro hasta que sus expectativas se cumplieran. Entonces, aquí hay que hacer unas matemáticas muy sencillas. Si, por ejemplo, él tenía en su fondo 500 millones de dólares y por año tenía que pagar 100 millones de dólares en primas, solamente tendría dinero para 5 años. Y mientras se cumplían sus expectativas, su fondo iría perdiendo dinero. Por ejemplo, su fondo tiene 500 millones de dólares y por año tiene que pagar 100 millones de dólares en primas. La pérdida para el primer año son 100 millones porque los CDS todavía no están generando beneficios. La pérdida para el segundo año son otros 100 millones porque los CDS todavía no están generando beneficios. Eso es lo que le ocurrió a Mike. Pero además de esto, él tuvo que enfrentarse con los inversionistas del fondo. Porque antes de generar beneficios, pasaron dos años generando pérdidas. ¿Por qué pasó dos años pagando la prima por los CDS? Entonces, lo que primero jugaba en su contra era un probable excesivo apalancamiento. Si él se hubiese excedido en su exposición con CDS, seguramente no hubiese logrado aguantar los dos años que sabía que tenía que aguantar. La segunda variable que yo quiero que tengamos en cuenta es el timing correcto. Nosotros podemos tener la idea correcta, podemos tener la percepción correcta, podemos haber realizado el análisis correcto, podemos haber elaborado un mapa mental correcto acerca de hacia dónde se está moviendo el mercado. Pero si fallamos con el timing, perdemos dinero. En el caso de Mike Barry, por todo el análisis que él había realizado, por la lectura de todos los contratos que él había hecho, él se dio cuenta que, en promedio, todos los contratos de hipotecas subprime se firmaban al principio con dos años de gracia a interés fijo. Pero que a partir de esos dos años, todos estos contratos pasarían a un tipo de interés variable. Él estaba en el año 2005 y en aquel momento la Reserva Federal estaba comenzando a subir los tipos de interés. Por lo tanto, según sus cálculos, cuando pasaran los dos años y estos contratos pasaran a interés variable, llegados al 2007, los tipos de interés ya estarían arriba. Y por lo tanto, los titulares de estas hipotecas, que de hecho eran personas y familias, que habían recibido un crédito hipotecario sin tener buenos ingresos, sin poseer un buen empleo o sin tener estabilidad económica. Estas personas que de hecho ya eran vulnerables. Cuando sus contratos hipotecarios pasaran a tasa de interés variable, de inmediato entrarían en default, porque como por arte de magia, la cuota de sus créditos se duplicaría, se triplicaría, etc. Estos fueron los cálculos que hizo Mike Barry. Pero además, y lo más importante, es que él calculó que pasarían dos años hasta que esto ocurriera. Y que cuando esto ocurriera de manera masiva dentro de dos años, todo el negocio de hipotecas subprime se derrumbaría. Y por esto es que él tomó la decisión de jugar en contra de este mercado, de abrir posiciones short, de ponerse corto con este mercado. Él tenía el timing, él lo había calculado, sabía que debía ser capaz de aguantar dos años porque ya tenía el horizonte de tiempo. Y a partir de allí, él calculó cuál era el apalancamiento correcto que le permitiría aguantar esos dos años. La mayoría de las personas fallan en bolsa, pierden dinero en bolsa, sufren pérdidas catastróficas en bolsa. Primero, porque se exceden con el apalancamiento y no logran aguantar el tiempo que tienen que aguantar hasta que el mercado por fin les dé la razón. Y segundo, se meten en el timing incorrecto. Y cuando el mercado definitivamente actúa como ellos pensaban, ellos hace rato están por fuera del mercado porque se metieron antes de tiempo. Se excedieron probablemente con el apalancamiento y no pudieron aguantar sus posiciones el tiempo suficiente. ¿Cuál es la clave en términos generales para evitar este tipo de eventos? Primero, aprender a utilizar el apalancamiento y esto se hace a través del money management o de la gestión monetaria, que no es otra cosa que el cálculo correcto del tamaño de nuestras operaciones. Y segundo, intentar calcular el timing correcto, no apresurarnos, no intentar ser los primeros, no intentar hacer lo primero que el mercado. No intentar ser más listos que el mercado. Él hizo unos cálculos, él calculó que eran dos años, pero después de leer toneladas y toneladas y toneladas de contratos de hipotecas subprime, la mayoría de la gente ni siquiera hace un análisis superficial. Si estamos operando de manera apalancada, es necesario entrar en el momento correcto. Si estamos operando apalancados, es necesario calcular el tamaño de nuestro apalancamiento correcto. Espero que este video le haya sido de utilidad, que hayan aprendido. Esta historia a mí se me hizo fascinante, yo la desconocía y creo que de ella podemos aprender todos. Si este video te ha parecido valioso, por favor pulgar arriba y compártelo en tus redes sociales. Si eres nuevo en nuestro canal, primero suscríbete y haz clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Recuerda realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa. Lo encontrarás en la descripción de este video. Si tienes algún tema que tenga que ver con las inversiones, con el trading, con las finanzas, con la economía o con el emprendimiento, por favor escríbelo abajo en los comentarios. Me despido. Muchas gracias por tu paciencia y por tu atención. Nos vemos en un próximo capítulo. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete de este lado. Si deseas seguir disfrutando de nuestro contenido, haz clic de este lado.